Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a aprender los principales signos. Es decir, vas a aprender para qué sirven los signos y por qué son útiles dentro de la persuasión publicitaria. En este video encontrarás 10 signos, así que prepárate para que, y no te pierdas ninguno, para que pueda ser un comunicador que pesada muy bien con su comunicación. Primer signo, el ideograma. El ideograma es un signo pictórico que la escritura representa directamente por medio de una idea y no el sonido de una palabra. Por ejemplo, la escritura china, la egipcia, la japonesa, tiene ideogramas, no tiene letras. El fonograma es cuando das un sonido a un signo, a una letra, pero el ideograma te representa ideas. El logotipo. El logotipo que vendría a ser la palabra o palabras representadas tipográficamente por un diseño intencionado para representar una empresa o un servicio. Y aquí tenemos siempre nosotros dudas porque decimos, oye, me haces un logito, me haces un logotipo. Cuando logo es palabra, tipo de palabra, es decir, solamente, como pongo en el ejemplo Coca-Cola, por ejemplo, el cat, vendría a ser un logotipo. Pero la imagen no, la imagen ya es un isotipo. Logotipo solamente es la palabra. Signo número tres, el monograma. El monograma son los signos que trabajan con dos o más letras enlazadas y que forman un solo elemento. Este elemento es percibido como un nuevo signo. Sirven los monogramas para poder darle una estética a la comunicación. Por ejemplo, Victoria Secret, Carolina Herrera, ¿no? Cuando tú vas y ves esos signos, ves prestigio. Además que ustedes saben que cada signo te transmite un significante y un significado particular. Cada letra te va llevando a un camino particular. Por eso es interesante jugar con monogramas. Cuarto signo, el tipograma. Cuando la tipografía en la composición genera una figura propia y original. Por ejemplo, el GIF. Entonces, la tipografía le ha dado una belleza, una estética, una figura, ¿no? Y eso se ve muy bien dentro de la comunicación. El quinto signo es el criptónimo, que son los signos que están formados por las siglas de una frase o un nombre, las cuales deben ser letras por letras y no palabras por palabras. Por ejemplo, BCP, Banco de Crédito del Perú. UTP, Universidad Tecnológica del Perú. Como vemos, letra por letra, BCP, UTP, se llama criptónimo. Que es distinto que este sexto signo, que se llama el acrónimo, porque el acrónimo sí son palabras formadas por las letras o las sílabas iniciales de las partes de un término compuesto. Por ejemplo, Panamericana Televisión. ¿Cómo se sintetiza? Pantel. ¿Cómo decimos Superintendencia de la Educación? Sunedu. ¿Ok? Basta que haya una composición de palabras para que ya sea un acrónimo. Hay que tomar en cuenta esto porque también le da un estatus, de repente, a una institución. Siete, el escudo. El escudo es el arma para la defensa de los valores y el linaje de ciertos clubes o instituciones. Este signo siempre genera respeto y tradición. Por ejemplo, Starbucks. Tú ves Starbucks y ya te lleva a un tema mitológico con la diosa Starbucks. Ves Ferrari y ya tú también ves ahí prestigio. En la antigüedad, en la Edad Media, se utilizaban los escudos para sintetizar el prestigio de una comunidad. Y tú luchabas por el prestigio de tu comunidad. En la actualidad se ha trasladado al prestigio de las marcas u organizaciones. Octavo signo. El emblema. El emblema es un escudo formado por una leyenda adicional. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos tiene la leyenda adicional. Todo lo que tenga una leyenda adicional, un texto adicional al escudo, es un emblema. ¿Ok? Muy bien. Signo número nueve. La marca. La marca es el signo que sirve como distintivo y es el que fabricantes ponen a sus productos o servicios y que sirve para diferenciarse de la competencia. Por ejemplo, Adidas se diferencia de Nike. Bembo se diferencia de McDonald's. Es importante una marca. Sin marca, la gente no nos conoce. Tenemos nosotros que poner marcas para que la gente nos conozca, para que la gente sepa quiénes somos. Y el signo número diez es una continuación de la marca y se llama el branding, que es el conjunto de signos que logran una construcción de marca en dos niveles. El branding, brand, es marca, ink, es construcción de marca. Y los dos niveles se dan. El nivel de la imagen corporativa, donde vemos el color, la tipografía, que tiene que estar alineada y el tono de comunicación, que va a ser persuasiva, humorística, informativa, argumental. Tiene que estar alineado. Los dos niveles deben estar equilibrados para que se puedan realizar. Por ejemplo, Pilsen Callao maneja todo el tema de color verde y la amistad. Coca-Cola maneja todo el tema de color rojo y la felicidad. Si uno de ellos comienza a desvariar, entonces el tono de comunicación y el branding no estaría funcionando. Muy bien, chicos y chicas, como hemos visto, los signos son importantes en todo el proceso semiótico y aprenderlos es de suma importancia para una correcta persuasión. Muy bien, esperamos que tú lo puedas hacer y que marques la diferencia. Así que, espero que te haya gustado este video. Repasa los signos y nos vemos en el próximo video. ¡Suerte, chicos! ¡Suscríbete al canal!